¡Ha llegado la hora! ¿De nuestra vacuna? ¿De hacer burbujas con saliva? ¡No! Es la hora de aprender la lección del día. Y para eso tenemos a nuestra amiga la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. ¡La número dos! Y la moraleja de hoy es... Si la primera vez no lo logras, culpa a tus padres. ¡Qué profunda! No sé ustedes, pero me ha conmovido. ¡Esto es loco! Oye, Yaku, estoy confundido. Eso no es extraño. No me refiero al programa de hoy. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Buena pregunta, Yaku. Y para averiguar la respuesta consultemos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número cuatro. Y la moraleja del programa de hoy es... No preguntes de qué son las salchichas. Sí, claro. Ahora entiendo, Yaku. Gracias por aclarármelo. Fue un placer. Ha llegado la hora. ¿Puedo pedir que nos envíen un folleto gratis? ¿Te decir algo hermoso, Yaku? No. Es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ya llegó la hora! ¿De poner caras extrañas? ¿De pedirle caramelos a los niños? ¡No! Es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, usaremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira, gira, gira. Dinos la lección que debemos aprender. Es la número uno. Y la Moraleja de la historia de hoy es... Cepillarse los dientes siempre. Patrocinada por la Asociación Mundial de Dentistas. ¿Esto me hace sentir tibia y húmeda o será que necesito pañales? ¡Ya llegó la hora! ¿De enjuagarse? ¿Para hacer caras? ¡No! Es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. Es la número cuatro. Y la Moraleja de la historia de hoy es... La respuesta, amigos, está en la brisa. Excepto en Nueva Jersey. La brisa huele algo fétida. Hasta hace que te salgan lágrimas. Sí, creo que a todos nos pone tristes. ¡No! ¡No! Ha llegado la hora. ¿De poner papinillos en nuestros oídos? ¿De burlarnos del canal Disney? No. Es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. Es la número cinco. Y la Moraleja de hoy es... Si no puedes decir algo agradable es porque estás en las pistas de hielo. Eso es tan cierto. Disculpen. Llegó la hora otra vez. ¿De recordar el álamo? ¿De hacer otro juego de memoria? No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para eso tenemos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número tres. Y la Moraleja de hoy es... Elvis vive en nuestros corazones, en su música y en un remolque en las afueras de Milwaukee. No sé qué decir. Sientes un palpitar aquí, ¿verdad? Perdón. Ha llegado la hora. ¿De cerrar el programa? ¿De ir de compras al mercado? No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. Es la número tres. Y la Moraleja de hoy es... No puedes enseñarle trucos a un perro viejo, pero puedes enseñar a Madonna a actuar. ¿Eso me hace sentir tibia y pegajosa o es que me senté sobre algo? Ha llegado la hora. ¿De vomitar? ¿De cepillarnos? No. Es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. Es la número cinco. Y la Moraleja de hoy es... Estar siempre temprano en casa es muy saludable, pero socialmente mortal. Oh, la cabeza me da vueltas. Estoy conmovido. Está loco. Ya llegó la hora. ¿Para hacer un sándwich de queso? ¿Para que todos lloren? No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número uno. La Moraleja del día de hoy es... ¡Vota temprano y siempre! ¡Qué profunda! Son demasiadas vocales abiertas. ¿Y qué importa? Oh, disculpa. ¡Ha llegado la hora! ¿De irte a la cama? ¿De perder el tiempo? No, de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número seis. Y la Moraleja de hoy es... La zarigüeya tiene marsupia como los canguros. ¡Ha llegado la hora! ¿De burlarse de la gente con vehículos rústicos? ¿De discutir lo linda que soy? No, de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja. Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número dos. Y la Moraleja de hoy es... No comas con la boca llena. Es tan profundo. Todavía estoy confundido. ¡Oigan, guaco, dot, esperen! ¿Por qué? Ya llegó la hora. ¿Otra vez la Rueda de la Moraleja? Escuchen. Es hora de aprender la lección del día de hoy. ¡Oh, no, no, no! ¡Escuchen! La Rueda de la Moraleja le añade un valor educativo a lo que de otro modo sería un programa de entretenimiento casi absoluto. Es que esas Moralejas no tienen sentido. Son totalmente inútiles. ¿Y a quién se le ocurrió la tonta idea de tener una Rueda de la Moraleja? Fue idea del canal de televisión infantil. ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué gran idea! Sí, me encanta la Rueda de la Moraleja. Entonces, Rueda de la Moraleja, gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La Moraleja de hoy es... ¡Un viaje gratis a Tahití! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ha llegado la hora! ¿De una cirugía estética? ¿De cambiarnos a la ropa interior? No, es hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, giraremos la Rueda de la Moraleja. Rueda de la Moraleja, gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número uno. Y la Moraleja de hoy es... No retrocedas o estallarán las llantas. Creo que a la rueda le falla el motor. Tiene toda la transmisión estropeada. ¡Guaco, Dot! ¡Deténganse! ¿Por qué? Porque ya es la hora. ¡Ah, no! ¡La Rueda de la Moraleja no! ¡Eso me temo! ¡Es hora de aprender la lección del día! ¡No! ¡Oh, vamos! La Rueda de la Moraleja da un valor educacional aburrido. Si no, fuera un programa totalmente divertido. Pero las moralejas no tienen sentido. Es completamente falso. ¿A quién se le ocurrió esa estúpida idea de la Rueda de la Moraleja? A los ejecutivos de la Televisora Fox. ¡Oh! ¿En serio? ¡Pero qué buena idea! ¡Sí! ¡Adoro la Rueda de la Moraleja! Así que... ¡Rueda de la Moraleja! Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número seis. Y la moraleja de hoy es... Enjabón, enjuaga y repita. ¿Es una moraleja? Es lo mejor que podemos hacer en tan corto tiempo. Llegó el momento... De hacer un relleno de Stub Top en lugar de papas. ¡No! Llegó el momento de aprender la lección del día. Y para descubrir cuál es, vamos a girar la... ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! Gira una y otra vez y dinos la lección que tenemos que aprender. La número dos. Y la moraleja de la historia de hoy es... No seas un tonto. Quédate en la escuela. Me quedo muda. Pat, me gustaría comprar una vocal. ¡Rueda equivocada! Oh, perdón. Ha llegado la hora... ...de ver videos de Don Knot. ¿Como el increíble señor Limpet? No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para saber cuál es, vamos a girar la... ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número tres. Y la moraleja de hoy es... Las personas que viven en Casa de Cristal deben vestirse. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Qué profundo! Oye, Yako, estoy confundido. Vaya novedad. No me refiero al show de hoy. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Buena pregunta, Wako. Y para averiguar cuál es, consultemos la... ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número dos. Y la moraleja de hoy es... No escupas en público. ¡Claro! Ahora todo tiene sentido. Gracias por la aclaración. ¡Fue un placer! ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! ¿Explorar a los republicanos? ¿Lo de merendar con Newt Greenwich? No. Es la hora de aprender la lección del día. Y para averiguar cuál es, consultemos la... ¡Rueda de la Moraleja! ¡Rueda de la Moraleja! Gira una y otra vez y danos la lección que debemos aprender. La número dos. Y la moraleja de hoy es... ¡Ser o no ser! Ese es el lápiz. ¡Qué bien! Y también sin sentido. ¡Exactamente! ¡Rueda de la Moraleja! Los días malos pasaron, el pueblo iba a morir. Ahora todo está claro, que el bello es poder vivir. Para que nuestro mensaje sea real. A la rueda podemos hacer girar. Gira, gira, rueda, de la Moraleja. ¡Danos la lección que debemos aprender! Y la Moraleja de la historia es... Si estás triste, ponte a cantar. Alégrate y nunca dejes de desear. ¡No, no, no! Alégrate y nunca dejes de desear. ¡Enfréntalo! Alégrate y nunca dejes de desear. ¡Te de desear! Alégrate y nunca dejes de desear. Adiós. Alégrate y nunca dejes de desear.